Hola a todas y todos, vamos a hacer un recorrido por el escritorio de WordPress y primero que nada les voy a explicar qué es el escritorio de WordPress. Nuestro sitio WordPress tiene dos formas de acceso, por decirlo de algún modo. Una es el acceso público que cualquier internauta puede encontrar, tipeando o haciendo clic en nuestra dirección web. En este caso, en este ejemplo, es tallerwp.hostingsolidario.com Pero si yo agrego wp-admin a esta dirección, voy a acceder a la entrada que es exclusivamente para las personas que administran el sitio. En esta entrada voy a encontrar un formulario donde puedo colocar mi nombre de usuario y mi contraseña, que son solo conocidas por mí porque soy administradora de este sitio. Y haciendo clic en acceder, voy a poder entrar al escritorio de WordPress. El escritorio es la zona administrativa de mi sitio web. Es un área privada y por lo tanto solamente se entra con nombre de usuario y contraseña como vimos antes. Y las personas que, el público en general que visita la web, no le vamos a proporcionar estos accesos, sino que vamos a proporcionarles el acceso al sitio público, al que pueden entrar libremente sin necesidad de introducir ningún dato. Entonces es importante que tengan en mente esa diferencia. En inglés, la jerga del diseño, desarrollo web, se le llama muchas veces a esto front-end y a esta otra parte back-end para diferenciar. Ustedes piensen como en la entrada delantera y la entrada trasera de una casa y tengan bien presente esta diferencia porque, un poco distinto de otros medios, como las redes sociales en las que todo parece confluir, aquí tenemos claramente estas dos entradas distintas. y la que necesitamos conocer para administrar nuestro sitio y crear contenido es la entrada de atrás, el front, el back, perdón, el back-end, y por el cual ingresaremos a realizar tareas administrativas y creación de contenido. Bueno, estamos entonces en el escritorio, al que ingresamos por la puerta de atrás, por el back, y nos vamos a encontrar con varias opciones. Acá, por ejemplo, tienen un bloque que nos da la bienvenida y que nos da algunos accesos rápidos a hacer algunas cosas, como escribir una entrada en el blog, es decir, una entrada de contenido, un nuevo post, o añadir páginas, gestionar menúes, diferentes cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero que aquí las tienen en un rápido pantallazo, que también, si esta zona no les resulta práctica, pueden hacer clic en descartar y ya no estará visible. Son solo accesos directos. Estas cosas las vamos a encontrar también en el menú lateral, donde están todas las cosas que necesitamos para la administración de nuestro sitio. Y bueno, vamos a repasar cuáles son esas distintas secciones. Aquí en la página principal, además, tienen algunos otros accesos rápidos y paneles, pero lo más importante es, por ejemplo, que aquí tenemos en este menú distintas opciones para crear contenido. Y aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la administración de entradas y de contenido que vamos a ir agregando a nuestro sitio. El área de medios, que se compone de una biblioteca donde están almacenados todo lo que es multimedia, imagen, sonido, videos. Las páginas, que luego en otro módulo vamos a ver en qué se diferencian de las entradas, pero que se manejan de una forma similar. Aquí vamos a ir viendo los comentarios que pueden haber publicado otras personas en nuestras entradas y con estas opciones entonces vamos a manejar el contenido. Luego tenemos otras opciones que tienen que ver con el diseño, los ajustes, las configuraciones, que son súper importantes y que nos van a permitir hacer cambios a nivel de todo el sitio. Vamos a tener todo lo que es el manejo de la apariencia, los temas, su personalización, el agregado de widgets, que más adelante vamos a ver qué son, o el agregado de plugins, activar, activarlos, desactivarlos. Esto también lo vamos a ver más adelante. Los usuarios del sitio, distintas herramientas como la de importación o exportación de contenido, los ajustes, que los vamos a ver en un videotutorial que sigue a este. Y bueno, este también tenemos, si se van a activar y agregar y activar algunos plugins, también se van a ir agregando aquí distintas opciones que corresponden a esos plugins. Los plugins son extensiones y por lo tanto, como tales, agregan funcionalidades. El único que hay en este sitio es WPSMTP, que tiene que ver con el envío de mails, de notificaciones. Y bueno, por eso está agregado este apartado en el menú, que si no estuviera este plugin no existiría. En sus sitios, ustedes podrán quizás ver que existen otros o no. Y siempre, generalmente, se van a ir agregando aquí en este menú las opciones extra que introducen los plugins. También en el menú superior ustedes tienen algunas otras opciones. Una muy importante es el enlace para visitar el sitio. Si ustedes hacen clic aquí, inmediatamente los va a llevar a la portada del sitio. Y además pueden volver al escritorio desde allí mismo. Van a encontrar, bueno, notificaciones, si tienen algún comentario y un botón para añadir rápidamente entradas, medios, páginas o algún usuario. Luego, aquí tienen algunas opciones de ayuda si las necesitan. Y por aquí, en la esquina superior derecha, van a tener sus datos de perfil. Porque, bueno, ustedes en este momento son usuarios o usuarios logueados en la plataforma. Y desde aquí podrían salir, si quieren, editar su perfil, ver los datos de su perfil, etc. Bueno, este ha sido un poco el recorrido por el escritorio y el concepto en sí mismo de escritorio, que es importante que lo tengan en mente. Y en próximos tutoriales veremos los ajustes y cómo se agregan y administran usuarios. Y otros aspectos que tienen que ver con los primeros pasos en WordPress. Así que, hasta el próximo videotutorial. ¡Suscríbete al canal!